Hola amigos como están nuevamente en secuencia de recetas y cursos cocinaperuana.com en nuestro canal de youtube y en nuestra pagina web que es recetas cocinaperuana.com en esta oportunidad vamos a hacer una receta que es como una entrada o un plato frio vamos a hacer una palta rellena con anchovetas ya vamos a usar anchovetas ya en conserva que vienen en filetes vamos a proceder entonces a explicar los ingredientes que vamos a usar para esta preparación ya ya tengo las anchovetas vienen así de esta manera en filetes ya y son enteros ya normalmente vienen en conservas este tipo de pescado porque son muy pequeños ya entonces vamos a hacer nuestra palta primeramente vamos a usar solo tres filetes de anchoveta vamos a usar apio picado una pizca de culantro vamos a usar cebolla picada en cubos en cuadros tomate picado ya jugo de medio limón ya y vamos a mezclar toda esta preparación ya con la de la vamos a sazonar con sal y pimienta o si desea un toque sazonado y ya nosotros tenemos acá la palta una palta que esté madura ya para poder proceder a hacer nuestro relleno ya entonces vamos a proceder a hacer nuestro relleno primeramente las anchovetas no las voy a triturar las voy a poner casi al final ya porque esto ya está bien en su propio aceite entonces echamos una cucharada de apio picado de igual manera le echamos cebolla picada ya solo media cebolla picada medio tomate picado le echamos culantro picado y procedemos a mezclar ya ahí le vamos a agregar sal lo necesario también le agregamos jugo de medio limón ya porque no queremos que esto sea muy cítico ya entonces mezclamos los ingredientes y de acá su propio aceite que viene en la conserva le vamos a agregar que vaya tomando ya sabor ya entonces tenemos como una pequeña preparación como una ensaladita ya de tomate con cebolla y apio y ahí vamos a acá ya tengo una palta y vamos a proceder a sacar solamente la mitad de esta palta ya entonces sacamos la mitad y vamos a hacer un poco de espacio acá lo vamos a desocupar acá ya tengo un plato vamos a proceder a ir emplatando para no hacerlo muy muy largo ya entonces que hacemos pegamos nuestra palta ya ya lo procedemos a pelar y la parte de acá abajo es la que vamos a sacar un poco una para que tenga una base ya y esto vamos a reservar y procedemos a poner acá entonces lo que vamos a hacer ahora es primeramente vamos a sacar nuestras anchovetas con cuidado porque no necesito no quiero que me desarmen lo ponemos ahí para que vaya marinando ya solo tres trozos ya ya entonces hacemos que se marinen ahí nuestras anchovetas pero no quiero que se dé se nos desarmen ya porque los quiero así enteras porque si los hacemos que se desarmen ya no va a ser la textura igual y no nos va a dar la decoración necesaria ya entonces lo que hago es entonces voy a ir rellenando mi palta entonces voy poniendo y a continuación voy poniendo mis anchovetas ya entonces voy poniendo mis anchovetas en la parte superior listo ya y esta pequeña vamos a ir poniéndolo en la parte superior el marinado que hemos hecho con la cebolla y el tomate entonces le vamos a poniendo algunos detalles por ahí y terminamos de poner todo nuestro espero que haya sido sagrado y listo amigos y ahí tenemos nuestra palta rellena nos vemos en una nueva secuencia de recetas sicuruscocinaperuana.com que nos vemos en una nueva secuencia de recetas que nos vemos en una secuencia de recetas que nos vemos en una secuencia de recetas